Anoche, ciudadanos del barrio Xochitl-Acal, en Ciudad Sébaco, protestaron en una de las calles adoquinadas de la ciudad, manifestando el enojo con la mayoría de los pobladores de los barrios de Linda Vista, Barrio Nuevo, por el desborde de las aguas hervidas tiradas a la calle, ya que están produciendo grandes lagunas de agua sucia en el barrio, provocando malos olores y el no acceso a las mismas. Pidieron al señor alcalde multar a las personas que tiren aguas hervidas, ya que esto provoca deterioro y gasto de los impuestos que aportan los contribuyentes para reparar las calles, empleando maquinarias, combustible y personal. Tengo una campaña de ver bonito, limpio y saludable. Correcto, entonces el mensaje del alcalde es claro. Mañana, primera hora, vengo yo, el responsable del módulo y el de proyecto para valorar la situación y ver de qué manera inmediatamente se le repara eso. Pero es que no es una reparación así, momentánea, ¿verdad? Queremos solución, que ese charco, en Ciudad Sébaco, todo el mundo ha tirado a las calles. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con nosotros aquí que no nos resuelve? Todo el mundo ha tirado a las calles en Ceba y no somos la excepción. Por ejemplo, la calle donde yo vivo, nadie ha tirado a la calle, pero la calle de arriba es donde viene el aguacero para acá, aquí. Y los más perjudicados somos nosotros. Entonces queremos respuesta y no respuesta que pasado mañana se vuelve a hacer el charco. Bueno, que nos dé una respuesta, ¿verdad?, positiva, como es la estrategia de nuestro gobierno, ¿verdad?, con la gran campaña de vivir bonito, limpio y sano, saludable. Como podemos ver, esto está a simple vista que no estamos cumpliendo, ¿verdad?, con esa campaña. Le pedimos al alcalde que se ponga la mano en la conciencia. En Cebaco, todo el mundo ha echado a las calles y nosotros no podemos pagar con esas consecuencias cuando en esta calle nadie tira agua a ellas, sino que somos perjudicados por la gente de otro sector. Sin embargo, a nosotros no se nos ha dado respuesta y esto ha sido un problema de nunca acabar. Entonces miramos la opción el día de ayer de tomarnos esa calle adoquinada que hizo el alcalde ahí, que nos ha venido a perjudicar más bien a este sector, porque el agua no tiene salida. Si antes no desaguaba, ahora es peor, ¿verdad?, no tiene salida. Por lo tanto, nosotros decidimos manifestarnos, ¿verdad?, tomar esa acción sin violencia, pero manifestarnos en protesta, ¿verdad?, a que queremos una solución pronta a este problema. El alcalde, pues, se manifestó diciendo que hoy nos mandaban los ingenieros para que vinieran a ver la situación, porque no es solamente aterrar el charco, porque eso es lo que se ha hecho siempre. Aterran el charco y luego está el mismo problema. Es hacerle una salida, un cauce, yo no sé, ¿verdad?, los ingenieros son los que saben, pero que ellos hagan un trabajo verdaderamente duradero, que esto no se nos convierta en una rutina, este problema de este charco. Y vinieron efectivamente, hoy los ingenieros, estuvimos hablando con ellos, le planteamos la situación desde dónde viene, las aguas que nos afectan a nosotros. Y dijeron ellos que iban a reunirse ahorita, a lo inmediato, con el alcalde para darnos esa respuesta, qué es lo que nos van a hacer. Porque le decía yo, no nos interesa que nos vengan a aterrar el charco ahorita, que nos den una respuesta, un trabajo duradero, que nos venga a servir para desahogar las calles. Para Todo Noticia, Sibalcual, Cébaco.